Vuelve la soledad aquí Llegan las noches largas Y solo por esta vez Al fin Quiero mirarte tan fijamente Solo para decir Sencillamente no lo sientes Cuando dices que me quieres Tu mirada ya no brilla Como siempre No lo niegues Tienes que irte ya Lo sé Sé que no fue tu culpa Es solo que esta vez Sin ti No sé cómo alejarme Sin que puedas lastimarme Mucho menos sé cómo decir Sencillamente no lo sientes Cuando dices que me quieres Tus caricias son tan frías Cuando mientes No lo niegues Sencillamente de decir Que ya no puedo detenerte Sé que es tarde Y tu sonrisa se me pierde No lo niegues Sencillamente de decirte Ya no puedo detenerte Pero detenerte Sé que es tarde Y tu sonrisa se me pierde No lo niegues No No lo niegues No lo niegues No lo nigues